Contamos un segundo por esto relevante, Paco Návez, hola Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dani Carusel? Muy buenas. Recordamos rápidamente lo que contaba Rodri, en un partido entre Sestao Rivel y el Rayo Majadahonda, lo deportivo lo de menos, iba ganando el Rayo Majadahonda a 0-1, ha remontado el equipo vizcaíno y en un momento determinado ha habido un enganche, por así decirlo, entre parte de la afición y el portero del Rayo Majadahonda. El portero del Rayo Majadahonda ha sido expulsado y el Rayo Majadahonda ha escuchado gritos racistas contra el portero. Sí, desde el club del Rayo Majadahonda nos dicen que el portero ha escuchado gritos racistas, por eso se ha suspendido el partido y tenemos en carrusel al vicepresidente del conjunto madrileño, Iñaki Hacha, que nos escucha desde el terreno de juego. Hola, vicepresidente, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por estarlo primero en Carrusel Deportivo. Pregunta a mí abierta, ¿qué ha pasado? Pues nada, parece ser que a raíz del segundo gol del Cestao, nuestro portero llevaba recibiendo algunos insultos racistas, pero ahí pues la cosa se ha complicado. Había un grupo bastante numeroso detrás de esta portería y le han empezado a insultar llamándole negro y demás. Él ha perdido un poco los papeles porque él ha saltado la valla hacia el público, cosa que no tenía que haber hecho nunca. Y a partir de ahí, pues bueno, al final el árbitro lo ha saltado, se ha hundido al vestuario, los compañeros que también han escuchado insultos racistas se han ido al vestuario con él y no quiere poner a salir al partido. Y ahí lo ha suspendido, porque no hemos querido. Vicepresidente, está claro, o sea, el colegiado, ¿qué les ha dicho? Porque la versión, no sé si han podido también charlar con el Cestao River, si han entendido que la postura del Rey Majadón era la correcta. Sí, no, bueno, se ha estado súper bien. Es un club con el que nos llevamos fenomenal y ellos estaban a nuestra disposición en todo momento, lamentando que cuatro personas al final de las 3.000 o 4.000 cada día en el campo tengan este problema. El árbitro nos ha informado, bueno, ha llamado a la federación, al responsable federativo de este tema, y nos informaban que, bueno, que en teoría el protocolo de racismo, pues, habitaban por megafonía como han hecho, han desalojado los anticuerpos de la sanción, han desalojado este fondo, y ahí nos han dicho que tenemos dos opciones, o salir, o si no queríamos salir, pues que luego, pues no sé, si teníamos que volver a jugar los 10 minutos que queden o lo que haga falta, pero el vestuario no quería salir. El portero, además, está totalmente hundido. Claro, lo que le iba a preguntar, vicepresidente, que obviamente lo más importante es conocer cómo está el chico, porque si recibe un ataque racista de este índole en un partido de fútbol, debe estar destrozado y hundido. Claro, porque además él también yo creo que sabe que está equivocado, saltando la valla para subir a la grada, y que le ha cargado la extinción. Entonces, yo creo que está dolido por los instuntos racistas, por todo, por todo. Bueno, pero entiendo, vicepresidente, que poniéndonos un poco en el papel de Chexar, que es una persona joven, de tres años senegalés, yo creo que también es muy difícil controlarte cuando ves lo que te está pasando. Yo entiendo que es muy difícil, ¿no? Porque los ves cerca, no es como en un campo de primera edición que están más, digamos, más alejados, ¿no? Y está claro que la afición del estado River en un 99,9% es excelente. Siempre lo ha sido, yo la conozco, pero basta que haya cuatro o cuarenta borregos que no representan ni a sí mismos que monten una como esta, ¿no? Unos racistas, vaya. Así es, y de hecho yo estaba aquí y no te digo ni uno ni dos, ¿eh? Muchas personas ahora según iban saliendo, pues me iban diciendo que lo sentían, que ellos no eran así. Y digo, no, no, sí, lo sé perfectamente. O sea, que había gente aquí de este estado también que a mí personalmente me han pedido disculpas, ¿eh? O sea, que, bueno. Dice un tecnicismo, ¿eh? Esto no es relevante, pero suspende el árbitro en moto propio, es decir, porque el colegiado cree que tiene que suspenderlo o es definitivo el hecho de que el Ravio Majadonda no juegue. El árbitro suspende porque nosotros nos negamos a jugar. Perfecto, está muy bien explicado. ¿Para qué más? Paco, ¿queréis la última? Sí, para el vicepresidente, porque, bueno, el incidente ha sido en el tramo final del partido, no sé si durante el inicio o a lo largo de la segunda parte ha tenido algún problema, si ha sido algo continuado a lo largo del segundo tiempo. A ver, nosotros no hemos tenido problemas. Yo, por lo que me transmiten ahora, esto está un poco el revuelvo en el vestuario y está todo un poco complicado, por lo que me han transmitido los jugadores, en ese fondo sí han estado, cuando en la segunda parte estaba nuestro portero en el fondo de ellos, porque en la primera parte estábamos en el fondo contrario y no ha habido ningún problema, eran bastante reiterados los insultos. No solo de racismo, sino de otra serie de cosas que cantaban y demás. O sea, que en ese fondo sí que han estado... Y luego, como nos hemos adelantado nosotros, y claro, en cuanto a ellos han empatado muy pronto, nos han expulsado jugador, y han empatado de penalti relativamente pronto, han empezado a apretar, 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 y creo que se les ha ido un poco de la mano a ese fondo, sinceramente. Se les ha ido mucho de la mano. Un abrazo, vicepresidente Iñaki Acha. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Sobre todo por explicar que, efectivamente, que el 99,9, 95% de la gente en ese estado es excelente, los conocemos, hemos estado allí, Las Llanas es fantástico, pero insisto, es que esto es tan grave que basta que haya cinco racistas que no representan ni al River, ni al Real Majadahonda, ni al Atleti, ni al Valencia, ni al Madrid, ni a ningún equipo, para que te destroce la imagen. Y eso es tremendamente injusto. Por eso hay que depurarlo y hay que erradicarlo. Y también estamos intentando hablar con la gente del sexto River, que son también amigos, por razones, por ejemplo, Dani es de ese estado, y más que a él no le jode a nadie. Pero es que la gente de ese estado y del sexto River no es responsable de esto. Son los cuatro o cinco racistas que están ahí, no la gente del sexto.